Pueden ver Ride a Jet Sky. Muy bien. Número 2 es Ride a Jet Sky. Un momento. I'm sorry, vamos a seguir con la 3, ya, porque lo he hecho así en esta alineación. Disculpen. The number 3, what is the number 3, Yeren? Number 3. Like Adventure. Yes, Like Adventure. Number 5, Ashley, what is the number 5? Miss, sería Visit the Nile. Yes, the number 5 is Visit the Nile. The number 2, Samirita, what is the number 2? Ride a Jet Sky. Very good. The number 2 is Ride a Jet Sky. Se fue de frente a number 4, I'm sorry. The number 4 is Be Interest in Egypt. Yes, y lo has hecho así, haces un check al costado, eh. The number 6, Silence. The number 6, what is the number 6, Joshua? Joshua, no, Joshua? No tiene audio, pero así puedo escribir por la chat. Claro, que escriba por el chat. Alex, ten mucho cuidado, corazón, porque en tu casa creo que hay muchísima bulla, entonces ten mucho cuidado, ok? Ya, ya escribió Joshua, me dice Love Animals. Yes, Josh. Love Animals, y mire, ya se puso el 2, el que dijo Samirita, Ride a Jet Sky, y el de K es Love Animals. ¿Se han hecho así? Perfecto. Let's continue, vamos a continuar, page number 18. Activity letter B, look and write. Look, the number 1, look at the picture in the number 1, and let's complete. She, estamos hablando de una chica, porque dice ella, she might, she might, she might, what? She might visit the night. Very good, Alexander, she might visit the night because she is interested in Egypt. Recuerda, recuerda que el Nilo está en Egipto. Dice, she might visit the Nile because she is interested in Egypt. The number 2, volunteer. Levanto el dedito, porque creo que la mayoría ya ha participado. Levantan el dedito para participar. Ok, Ashley, what is the number 2? He might ride a jet ski. Very good. He might ride a jet ski because he likes adventure. Very good. Continue with the number 3, another volunteer is, ok, Yanelín. Yanelín, what is the number 3? Volunteer, levantas la mano virtual para poder escoger, ok? Number 3, Yanelín, I might. I might, I might go on a safari because I love animals. Very good. I might go on a safari because I love animals. Continue with the number 4, another volunteer. Let's see, volunteers, volunteers, no more volunteers. Milei, Milei Kanekei, what is the number 4? We might. We might visit a wildlife, yes, wildlife park because we love animals. Very good, because we might visit a wildlife, wildlife, es vida salvaje, deberíamos visitar una vida salvaje, un parque de vida salvaje, because we love animals. Ok, very good. Now, let's continue with the homework, ok? This is the homework. This is very easy, it's so easy. Está muy fácil esta tarea porque solamente se trata del vocabulario. La siguiente clase vamos a tratar del tema de gramática. Hoy día solamente es vocabulario. Ok, in the number 1, look and circle, ya sabes, miras y circulas. For example, in the number 1, what is love animals, not like crowds, or be interested in Egypt? What is the correct word? Or the correct... Be interested in Egypt. Yes. Be interested in Egypt. Yes, very good. ¿Y me podría decir qué páginas tenemos que enviar a Cubicol? Sí, ahorita les voy a decir, remember to circle, recuerda circular. And in the number, the letter B, look and write, use the word in the books. Uses las palabras de aquí, ok? The number 4 is go on a tour, ya, go on a tour. Ok, como dice Ashley, les voy a decir qué páginas van a subir a Cubicol. Van a subir a Cubicol solamente... Ah, no, pero el día de hoy hemos avanzado, déjenme ver un ratito. Hemos avanzado... Daddy, la página... Se me fue. A ver, hemos avanzado la página... Ay, ¿cómo es que no? ...del Steeren Book, página 28. Hemos avanzado la página... ¿Veintiocho? 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 Sí, van a subir... Apaguen el audio, por favor. Este, si no me equivoco es Alexander, por favor, apaga tu audio, ya, corazón. No te vayas a sentir mal, pero se escucha mucha bulla. Ok, la página que van a subir es la página veintiocho de Steeren Book, page number 28, porque esa la hemos hecho la página completa, page number 28, que es esta, ok? Esta de acá no, la treinta no. No, la treinta no, solamente page number 28, la página veintiocho, 28, and the workbook, y el workbook. El workbook es page number 18, la página dieciocho, page number 18, ok? The page number 28 of the Steeren Book and the page number 18 of the workbook, ok? Eso son dos páginas del libro sumado al homework, a la tarea que ya, bueno, algunos de ustedes ya lo supieron. Muy bien, chicos, eso sería... Veintiocho. Veintiocho y dieciocho, claro. ¿Alguna pregunta? Dice, mi hermano, la veintiocho y la dieciocho y la tarea del cuaderno, ¿no? Ah, y dice, ¿puedes poner el vocabulario? Ya, sí, 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 yo te pongo el vocabulario este. ¿Cuál, cuál, qué, qué parte? A ver, ¿me dices este de acá? De la página veintiocho. Página veintiocho. Sí, este. ¿Está bien? Esa dice, dice, ese. Sí, ya, está bien, muy bien. Ok, lo voy a dejar ahí por mientras. Ustedes me van diciendo si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a la clase, respecto al proyecto. Las páginas que vamos a enviar son la veintiocho, la dieciocho y la hoja del cuaderno, ¿no? Exacto, son tres en total. Voy a poner acá. Es el student book, página veintiocho, 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 wordbook. Ay, lo voy a poner en el WhatsApp también. Wordbook, apaguen el audio. Apaguen el audio, por favor. Y homework. Muy bien. Ok, esos son tres en total. Ok, lo voy a poner también en el WhatsApp para que ustedes, este, para que se recuerden, ok, de qué páginas tienen que subir. Muy bien, chicos. Ah, Yaren, muchas gracias porque compartiste en el grupo del WhatsApp del salón la parte del link story. Ok, muy bien, chicos. ¿Hay alguna u otra consulta para ya ir terminando? No, mi. No, entonces lo despedimos todos. Un ratito, déjenme que pongan la parte de goodbye. Recuerden, chicos, que el día de hoy era para que entreguen tarea hasta las 8, pero lo he extendido hasta las 10, ¿ok? Ok, dime, Ashley. Ok, lo que iba a explicar del proyecto. Ah, sí. La verdad es que iba a recalcar otra vez, gracias Ashley por decirme, voy a, si está grabando. Tengo que recalcar otra vez, chicos, de que en el proyecto, sí, que el proyecto se presenta el día de mañana como fecha límite y es en el rango de 1 a 2 de la tarde que tienen que entregar su video del proyecto, ¿ok? Traten de ser lo más cortito posible porque suma, tenemos que también tener en consideración de que WhatsApp no permite videos muy pesados. Entonces, que sea lo más cortito posible. Por otro lado, déjenme decirle que si pasamos... Sí, lo debemos enviar por partes también, por ejemplo. Sí, sí. Lo debemos enviar por dos partes. Sí, corazón, no se preocupe, pueden enviarlo por partes también. Ok, gracias. Con tal que no se dañe el video, por mí, genial. Por otro lado, si van a enviarlo después de las 2 de la tarde, normal, no hay ningún problema por mi persona, pero eso sí, lo voy a estar revisando entre el sábado o domingo porque no tengo tiempo después de las 2 de la tarde y yo también hago algunas actividades. ¿Y los que lo envíen después de las 2 de la tarde van a tener menos nota? No. Con tal que me envíen el mismo sábado, no tienen baja nota. ¿Ok? Ah, gracias. No. Claro, el día límite es el... No, no hay problema. Es que lo que pasa es que como mañana tenemos clases, quizás me pase un poco. O sea, igual van a tener la misma nota. Sí, no hay ningún problema, Ashley Bay. Vuelvo a repetir una vez más, si no van a tener menos nota los que me entregan paso a las 2. Lo único que sí les estoy anticipando, porque algunos me escriben, me envían tarde, después las 2, y suelen decirme, Miss, ¿qué hora me revisa? ¿Qué hora me revisa? Miss, que no te me saqué. Entonces, para anticipar eso y que no estén allí bombardeándome de mensajes, les digo que yo voy a estar atenta de 1 a 2, pero pasadas las 2, sí, no voy a estar atenta porque voy a tener que hacer otras actividades, yo también tengo que salir a hacer compras, etc. ¿Ok? Dime, Samirita Bella. ¿Lo podemos enviar hoy día mismo? ¿Hoy día mismo lo podemos enviar? ¿Usted nos lo va a revisar mañana? Eh, sí, 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 Samira, ¿sabes por qué? Porque ya he felicitado a dos alumnos que ya han enviado. No hay ningún problema, el día de hoy pueden enviarme. Claro, no hay ningún problema. Yo el día de mañana... ¿A cualquier hora no? Sí, tampoco de madrugada no, pero a cualquier hora sí, no hay ningún problema. Chicos, antes de que se vayan... ...y usted nos va a decir la nota hoy día también. Claro, yo les digo la nota cuando ustedes me envían su proyecto, yo les digo por WhatsApp. Así como lo he hecho con Milei, así como lo he hecho con Joshua. Ok, chicos, un favor, les voy a tomar la asistencia porque me olvidé de terminarlo. César Saíd no estuvo presente en la clase, ¿verdad? ¿Petit? Un perrito ya, no estuvo presente en la clase. Yolmer sí está, pero no ha participado. Yolmer y se retiró. Es que no tiene audio. Mi sobrita Yolmer no está. Estuvo un ratito, entonces sí salió. Lo voy a tener que poner acá, salió de la clase. Joshua sí estuvo en la clase, muy bien. Alexander también. Si Omarita también. Cielo Belén también. Muy bien, sí participó. Mauricio Guamacto no. Y si se contactan con sus compañeros, por favor, díganle a Mauricio. Yo le envío un mensaje de que no está ingresando a la clase y eso le va a perjudicar en su nota. ¿Ok? Flavia. No participan en la clase, pero no es el objetivo. Flavia, mío, tampoco no estuvo en la clase de hoy, ¿verdad, chicos? Sí, Flavia no participa en la clase. No, pero ¿ingresa a las clases o no? A veces sí, me dice. Algunas veces sí. Ya, ok. Ok, chicos, no se preocupen. Continuamos. John, bueno, Johncito no está. Samirita Salcedo, muy bien. Joel Torres. Joel Torres. ¿He ingresado a Joel Torres? Sí, pero no se le escuchó a participación. Chicos, recuerden que cuando ustedes no tienen su micrófono o hay algún inconveniente, traten de escribir en el chat los que no tienen micrófono para poder saber si están participando. Porque si no, no sé si han dejado su cámara y, perdón, si están entrando a Zoom y de ahí se están yendo a hacer otra cosa. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso, este Joelito Torres. Voy a poner acá una incidencia de que no tiene cámara y tampoco no tiene micrófono. ¿Ok, corazón? Ya, otra cosa. A ver, Ángeles, muy bien. Nadeja, muy bien. Keila no ingresó el día de hoy. Qué raro. Miss, yo he hablado ayer con Keila y dijo que, porque tanto le dijera que hoy Keila no ha asistido a ninguna de las clases porque está en el hospital. Bueno, esperemos que esté mejorcita. Chicos, cuídense mucho. Les mando un abrazote virtual. La tarea de hoy está súper fácil, así que traten de subirlo antes de que tengan algún otro inconveniente. ¿Ok? Me despido de ustedes diciéndole goodbye. Bye bye, students. Goodbye, miss. Bye, miss. Goodbye, miss. Bye, miss. Bye, miss. Bye, miss. Bye, miss. See you next class. Bye, bye. Bye, miss.